¿She-Hulk hizo canon a la serie de Daredevil de Netflix? Ah caray, eso si me interesa eh Por fin tuvimos el capítulo 8 de la serie de She-Hulk con el tan esperado regreso de Daredevil Y al ver de nuevo el personaje, muchos nos preguntamos si este sería el mismo Daredevil que el de la serie de Netflix Y al parecer podría ser que si Y es que tenemos dos referencias a la serie anterior que nos hacen pensar que estos dos podrían ser el mismo personaje No me des esperanza La primera es la escena del bar, cuando Matt habla con Jennifer sobre el buffet de abogados de Matt Lo cual podría conectar con el final de la tercera temporada cuando los tres amigos arman su despacho Y con el regreso de Elden Henson como Foggy ya confirmado, esto toma más sentido Eso tiene sentido para mí Igualmente Matt comenta que la mayoría de sus trabajos son pro bono Recordándome cuando les pagaban hasta con gallinas en la serie de Netflix Ese es un verdadero hombre Y la segunda y más convincente es la escena en la que She-Hulk le pregunta su nombre de superhéroe Y mientras se lo dice, escuchamos una particular música de fondo Así es, es la melodía del Daredevil de Netflix Pero tampoco nos hagamos grandes esperanzas, ya que hay posibilidad de que hayan usado la melodía como referencia Tal como lo hicieron con la melodía de los X-Men de los 90 en Miss Marvel Le quitas lo divertido a la vida Pero ustedes que opinan, solo es una melodía de referencia como easter egg O nos confirma que estamos viendo el mismo Daredevil Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Recordemos que Born Again, la serie individual de Daredevil, llegará hasta 2024 Por lo que tendremos que esperar hasta ese año o hasta el estreno de Echo Para responder la pregunta sobre si Gracias por ver el video